Se ve centrado, inconsciente, mira a un costado y entiende Hay gente que por más que intente no va a dejar de serle indiferente Algo le dice que cambie, que no es el responsable ¿Por qué habría de faltarle el aire si sabe que es el único lúcido lejos de donde arde? ¿Qué pasa si lo que esperan de él y lo que piensan que sí puede hacer? Resulta en decepción, no hay margen de error Vienen a buscar en el leso que nunca nadie les dio Sin saber si alguna vez cumplió ¿Qué le queda pensar? Un hombre que cree que nació nada más que para dar Y estar por los demás No puede aspirar a ser un buen ejemplo Cuando vienen por dentro y en saber lo que está haciendo Tal vez sea igual que el resto Promete no perder el rumbo Hallar su lugar en el mundo Más sabe que no en un segundo podría llegar a ver tan profundo Se toma su tiempo a favor Juzgando a prueba y error ¿Qué sirve y qué no? ¿Quién le hace mejor? Siendo tanto y tantos lo que ella rechazó Egoísta tal vez desconfiado Que bien, seguro que ya nadie vive por él No vale que entienda que las reprimendas No van a hacer que cambie de parecer Aprende de errores, de aquellos mejores Esa es su manera de intentar crecer Soltar a tiempo al que empiece corriendo Y a quien se crea capaz de juzgarlo sin ver No es el mismo de ayer Dispuesto a un cambio, se vio obligado a avanzar Creyendo que es fácil librarse sin consultar Las cosas por fuera permanecerán No importa que pase, él cree que sí puede ignorar Es la idea que va a aconsejar Insiste en mostrarse lo fácil que es Pero si no ves, huiré en lo que tiende a ser Siente el odio a sí mismo que ser Si bien todos dicen que nadie es perfecto No lo satisface que no se haya hecho lo correcto No quieres ser igual que el resto No Chi ya está crecer No lo satisface Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.